Junto a mis amigos de Steel vamos a hacer una cosa, vamos a transformar este espacio que está vacío, no tiene plantas y vamos a poner un montón de salvias, plantas que atraigan colibríes, abejorros, mariposas y vamos a aprovechar que llueve porque me gusta trasplantar cuando va a llover o cuando está gris así las plantas sufren menos el estrés También lo que tenemos que hacer es buscar la cara más linda así las mañeaflores están tiradas para este lado y bueno, tratamos de plantarla siempre dejando el lado más lindo hacia nosotros, hacia la vista Cuando compras en el vivero y le salen estas raíces en general ya están muertas entonces lo que vamos a hacer es podarlas Tijeras afiladas, desinfectadas, lo que vamos a hacer es cortarlas y así vamos a hacer que estimule más el crecimiento radicular Siempre agrega compost cuando estés trasplantando así la planta sufre menos el estrés Hicimos 20 tomas y esa fue la mejor Nos mojamos un poquito pero valió la pena porque dejamos un cantero hermoso para colibríes, para mariposas, para insectos benéficos Así que nos vemos la próxima y a sembrar que se acaba el mundo Te traigo algunos tips para hacer una poda ahora, en pleno verano ¿Se podan los meses sin erre? Falso, ya que en el verano podemos ver muy claramente qué ramas están secas y muertas y cuáles no Entonces eso es lo que vamos a cortar ahora Y para eso vamos a usar esta mini motosierra, dígame si no es hermosa, no parece un arma de tipo de Star Wars Si la rana es un poquito grande yo te recomiendo hacer algo Primero, marcás abajo, le haces un pequeño surco y después vamos a cortar desde arriba ¿Para qué hacemos esto? Porque si vos empezás a cortar desde arriba quizás se desgarra, se quiebra y te arranca y te hace un mal corte Entonces primero marcamos de abajo y después cortamos desde arriba ¿Se entendió? Hasta la pista baby Un par de tips para hacer un corte de cerco perfecto Para este caso voy a usar el corte de cerco de Steel que es a batería Lo que tenés que hacer primero es ubicar la altura donde lo vas a podar En este caso la mayoría de las ramas están por acá, entonces vamos a empezar a hacerlo ahí La idea es poner recto Lo que te recomiendo, como la planta busca la luz, es que hagas una leve inclinación hacia este lado Porque así las hojas están bien parejas, está tupido abajo porque si no va a pasar como acá Entonces te recomiendo que siempre abajo esté un poquito más largo Le podés meter onda y bailarla incluso Y cuando es de costado lo que haces también es pararte, mirar un poquito de perspectiva Vas ahí, haciéndole la forma En una poda bien hecha podemos evitar algunas cosas como estos hongos Aclaremos una cosa, estamos hablando de arbustos que se usan para cerco que crecen todo el tiempo No hablemos de este asesinato que le hicieron a esos árboles Y eso, eso no lo hagan nunca Nos vemos en la próxima Césped, algunos consejos para que lo tengas espectacular Mirá lo que es esta bordeadora súper liviana Tinggi tinggi no pesa nada Y encima lo mejor de todo es que no tiene cable El movimiento que tenés que hacer es así Tinggi tunggi, como un péndulo Y vas moviéndote parejo Importante, en verano dejamos una altura más o menos de 7,5 centímetros Eso va a estar bien, siempre un poquito más largo Y en invierno puede estar un poco más corto el césped Más o menos, no te vas a poner con una regla media Más o menos Y la podemos poner en este sentido para hacer los bordes No lastimar las plantas La mayoría de los céspedes necesitan sol Sin sol no te va a ir bien Ahí te recomiendo que uses dichondra Que es un cubresuelo No es tan apto para pisoteos Pero por lo menos te va a cubrir bien Y lo otro que tenemos que saber Es que para que haya un lindo césped Tenemos que abonar Con fertilizantes o un abono natural Espero que les haya gustado el video Nos vemos en la próxima